a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos y escribe rejillos de latán y del canal chequeamos los últimos tweets de dalasinho pavisinho si se ha vuelto a meter con ricky eric desde aquí les pido compasión por este pobre riquezón fimo si todavía le duele el culo aceptar que fue humillado de forma épica riquezón no esta toma pobre riquifor jajaja te lo enseño en persona y así todo el rato queso jajaja los argumentos de riquifor ven y te lo enseño se está oliendo la axila por lo menos no se está oliendo la entrepierna porque acaba desmayado jajaja y está bloqueando a todo el que se lo recuerda jajaja pobre riquifor fimo si dalas te quiero mucho y me encanta que ni te esforzaste estabas muy sobrado en el debate andaba además respondiéndole a otra gente todo el rato sobre el tema médico que sucedió estaba como prestándole atención a medias y aún así lo fulminé ni un solo punto pudo probar el payaso jajaja te quedaba una operación de nariz pendiente o es una excusa para no asistir al debate presencial ahora dilo sin llorar bueno más discusión ah hay más tweets pobre riqui no contento con la humillada que le diste decide humillarse solito con los tweets que hace y su actitud repulsivamente absurda me he hecho famoso en córdoba y las chicas me persiguen las chicas le persiguen teniendo en cuenta que tiene trabajando ilegalmente a una niña desde los 15 años sin contrato de qué edad eran esas chicas que le persiguen luego me critica a mí por decir hablamos cuando seas más de 18 pero él con sus fans de 15 no para a ver una cosa es tener fans de 15 que él no haya pedido que vinieran las de 15 y otra cosa es ya hablar con una menor en privado me persiguen las chicas jajaja otra prueba de su realidad alterada ay bueno nunca le preguntes eso a ricky es que dalas no es ético rechazar a menores de edad porque sean menores de edad jajaja te lo juro nunca entendí que te criticaran por eso tremendo payaso el erry cook otra vez dalas no tiene derecho a hablar sobre mujeres bueno a ver un momentito a ver por aquí si esto va por lo de mara ya hemos visto sus tweets este hoy se lavan trastes a gusto por el último video de dalasinho a jerry moa no jajaja tengo que hacer videos más largo porque casi todos los ven mientras limpian conducen o hacen alguna cosa bien larga jajaja lo dice por este nada me alegra más ver tus videos eres la combinación perfecta de inteligencia y guapura ya este tweet lo hemos visto en el video que les acabo de subir fachero el sumisas el mortadelos y el turbopajero oye de donde han sacado eso el turboplan es así de feo parece un tanque de agua ahí almacena todas sus pruebas contra mí ah no pero para este ya lo hemos visto si si este no el mejor debate del 2024 tremenda humillada se llevó el creído ese en su mente sonaba todo increíble y cuando le tocó enfrentarme fue un duro cubo de agua fría para el enriquezón fimo si di a uno comentando hasta que salas me responda pero dalas de que mente hablas te estás refiriendo a ricky De ahí atrás, ya Ya, este lo hemos leído Este también Este no Humillar se humilló solo Es Metzivergas 2 Literal, jajaja Acabó tan humillado como la dama G También, pero le pega más a un Metzivergas 2 Pues recuerda que Metzivergas También te cambiaba de tema cuando lo dejabas En la orilla del ring Dios sí, lo más gracioso es que Ambos te acusaron de querer tener relaciones Con ellos, me muero del asco Relaciones con ellos Por lo de la Po Ya, este lo hemos visto Literalmente hasta sus propios fans lo dicen Jaja, él está bloqueando a sus propios fans Todo ardido Ya, este lo hemos visto, ¿cierto? Jajaja Y la novia viniendo para humillarlo también Jaja Es que en el debate iba de sobrado Pero al final el sobrado fuiste tú Ni el 0,1% de tu poder fue necesario usar contra este Cero, 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 cero Lo de la novia confirmando que él no es el primer streamer Al que se mete en el bolsillo Fue de otro nivel, ¿eh? Y cagándose de risa Y Maznaki ¿Qué nos dice nuestro amiguinjillo Ricky Eddy? Lo habíamos dejado en esta publicación De ahí ha estado con Otras cosas, ¿no? Ah, bueno, este Pito lácteo Sale a la luz la confesión de Dallas sobre su nepe Llevo cinco días sin ducharme Y me he pillado cándidas Infección de la que me acusó a mí Ahora sabemos que solo estaba proyectando un problema Que tiene él habitualmente verificado Por el testimonio de su expareja Y comparte Lo de Miar, es cierto Que ya lo hemos visto Y el clip de Dalasinho Que también lo hemos visto ¿Pero sería más humillante que esto? No sé Que esto seguro que sí Puta madre Que a los dos los retratan, ¿eh? Él la dio a diferencia tuya Se la comiste a alguien Siempre que dice algo es una proyección Todo lo que diga es proyección Todo Ricky, ni cuando era pambisita Tenía tanta información del nepe de Dallas Para ya, por favor Oye, ¿esto? Oye, que ya es más exagerado Espérate ¿De dónde sale Lo manchado y la leche? O lo que sea El yeso Mira, Ricky La verdad es que no quiero saber nada Sobre el nepe de Dallas Ah, ya Había quedado de ver esto, ¿no? Lo he hecho varias veces Pero tengo herpes labial Que no es lo mismo que el herpes genital Ese es mucho menos común El herpes labial lo tienen como un 70-80% de las personas Y mucha gente ni siquiera sabe que es herpes Mucha gente lo llama Que tiene una llaga o una calentura Y no, realmente es un herpes La cuestión es que habitualmente No me sale casi nunca La última vez que me salió fue hace como 3 años Y es simplemente molesto, ¿vale? Para quien no sepa lo que es Simplemente sale unas llagas Y pica Y eso es todo ¿Vale? Dura, pues, aproximadamente una semana como mucho Y simplemente salen como unas llagas En el labio A mí la gente se lo contagia a su familia Que a mí me pasó Me lo contagió mi familia Probablemente su boca y mi madre Porque se dedica a darme el suelo en la boca Hasta como a los 10 años Algo terrible que hacer Pero sí, literalmente Es lo que sucede A ver, ¿qué es lo que dice la people? Pues no miente El herpes labial es algo normal A mí me da a veces Cuando tengo fiebre Y las defensas bajas Pensó que tener sexo Era igual que en el no por ¿Eso es normal? Dijo que su mamá le pegó el herpes ¿No? ¿O escuché mal? Sí Eso es algo normal No viene al caso Qué asco Ya ahí Espero que no haya contagiado A mucha gente que desconocía esto Sobre todo porque el herpes No tiene cura Todo el mundo sabe Que se lo pegó a su madre Cuando era niño Porque tenía la mala costumbre De besarlo en la boca Como muchas madres hacen El virus del herpes Que afecta a los labios Es diferente ¿Tipo qué? Del virus que afecta a los Ya Se estima que 3.800 millones de menores De 50 De 4,2 En todo el mundo Tienen infección por el virus del herpes Simple Mucha data Mucha data ¿Qué más podríamos encontrar aquí? Publicaciones de Princesita De sus jugadas de póker ¿No? Bueno Lo dejamos aquí Y ya